Para nosotros es muy importante este tipo de eventos ya que podemos obtener conocimientos básicos para aplicarlos en los diferentes municipios, departamentos y todo el país. Tenemos una lucha grande en nuestro municipio y es tener una Caucasia educada, por lo tanto esto nos da herramientas y mecanismos de control para poderlos utilizar en nuestro municipio. Agradecida, como se lo decía hace un momento en el panel, con cada una de las instituciones que hoy y el gobierno nacional hacen la presencia porque realmente si hay un sector que está en flagelo, que hay un sector que está con una cantidad de problemáticas a nivel del país es el sector transporte. De verdad que desde la Amazon y Nokia donde somos los municipios, como se lo decía hoy a nuestro director, el doctor Alejandro Zambrano, la Colombia profunda, estamos pidiendo a gritos que se haga realidad cada uno de los puntos que hemos concertado, tanto en el plan de desarrollo nacional como en las expectativas que tenemos desde los territorios. Agradezco a la Federación Colombiana de Municipios, a la Dirección Nacional CIMID, al Concesionario Promotecno que es el que nos opera en Antioquia por esta oportunidad del Congreso de Autoridades de Tránsito. Ha sido maravilloso, todos hemos estado reunidos articulando conocimientos. He tenido la oportunidad de acercarme a los diferentes entes desde el Ministerio de Transporte, el CIMID, para poder gestionar recursos para nuestro municipio, todo el tema tecnológico, lo cual permite que nosotros como autoridades de tránsito fortalezcamos en temas de seguridad vial a nivel nacional. Muchísimas experiencias me llevo de este Congreso, de las diferentes actividades y alternativas para mejorar nuestra seguridad vial en el municipio. Administrativamente también queremos organizar el organismo de tránsito, continuar avanzando frente a nuevas alternativas que nos están presentando acá en el Congreso. Es supremamente positivo para nosotros lograr avanzar y sacar adelante todos nuestros proyectos y propósitos en esta administración, en este cuatrienio que nos proponemos.